Desde que te vi, supe que eras para mí Ahora mírate aquí, tu corazón late por mí Pero no te supe valorar, que te hice mal ¿Quién es aquí? Hablando conmigo mismo en el espejo Preguntándome por qué yo te siento lejos Miran lo que se construyó de un simple deseo Pero si es pa' ti todo murió Vamos a inventar como antes Cuando tú y yo éramos amantes Yo no estoy pa' extrañarte Esto ha dado un bien interesante Vamos a inventar como antes Cuando tú y yo éramos amantes Baby yo no estoy pa' extrañarte Esto ha dado un bien interesante Yo no estoy pa' extrañarte Esto ha dado un bien interesante Yo no estoy solo en el Ferrari pensando en ti Yo no estoy solo en el Bajúl Siente que los ángeles lloran por eso en la nube llueve A veces uno no sabe lo que uno tiene hasta que lo pierde Me mataste hasta cupido Cero tantas promesas que ninguna las he cumplido Me he vendido a tu gemido y tu felicidad no lo incluido Pero ya te hiciste tu vida y yo odio a tu marido Yo no quisiera que los tiempos fueran como antes Pero como tú no hay un bailante Y te bailaste de tensión de jugada Que el amor de nosotros lo contagié Vamos a inventar como antes Cuando tú y yo éramos amantes Baby yo no estoy pa' extrañarte Esto ha dado un bien interesante Vamos a inventar como antes Cuando tú y yo éramos amantes Baby yo no estoy pa' extrañarte Esto ha dado un bien interesante Soy la de siempre, yo ya soy una moda Dime que soy la lucha que te roba No le toques a ti, baby, tú me piensas Otra vez te anegamelo Vamos a hacerlo como antes Espero mi invitación Quiero que hagas que yo quiera controlarlo Sin buscar amor Se lo canta, aunque no lo pruebe el corazón No me invito, si digo que no pienso En nuestro primer encuentro Cuando lo que coñaba es solo un beso Vamos a leer, termino cuerpo a cuerpo Desde que te vi, supe que eras para mí Ahora mirando aquí tu corazón no está por mí Pero no te supe valorar Pero te hice mal ¿Quién es aquí? Hablando conmigo mismo en el espejo Leotándome por qué yo te siento lejos Mira lo que se construyó de un simple deseo Pero se pa' ti todo murió No le toques a ti, baby, tú me piensas No le toques a ti, baby, tú me piensas No le toques a ti, baby, tú me piensas No le toques a ti, baby, tú me piensas No le toques a ti, baby, tú me piensas No le toques a ti, baby, tú me piensas Gracias.